Muy buenas gente, soy Brown. Para variar yo os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile donde vamos a ver las mejores ventajas para el torneo y para jugar partidas igualadas. Pero antes de empezar con el vídeo, como siempre digo, no olvidéis de reventar ese botón de like. Quiero que eches fuego el botón de like. Además chicos, mañana viernes 8 de mayo voy a estar en YouTube con esta plataforma en directo, ¿vale? Carrileando suscriptores para que consigan clasificarse en el campeonato y obtengan esas recompensas tan recolinas. Por si alguien se pregunta, jugaré con la cuenta pequeña en móvil, por lo tanto no va a haber problema de emulador, de desclasificación ni nada. Así que os espero en el directo. Os aseguro que con la ventaja que voy a decir en el vídeo conseguiréis mejores partidas, clasificarse y también disfrutar un poco del juego y que no manquemos tanto. Así que dentro vídeo. En primer lugar me gustaría hablar de la ventaja roja, esta se encuentra en la primera dentro, lo que sería del casillero de ventajas. Y hoy voy a explicar un poco lo que hace cada una. Recuperación rápida lo que hace es que nos recupera 35% más rápido de vida. La resistencia nos permite mantener los puntos de la racha de puntos si nos matan. Chaleco antibalas que nos reduce el 35% del daño de las explosiones. Acechador que nos va a permitir movernos más rápido mientras apuntamos y mientras estamos agachados. Agilidad que nos permite apuntar más rápido cuando saltamos objetos, por ejemplo. Y por último peso ligero que yo es una de las que más uso, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué. Peso ligero nos va a permitir tener un 10% más de movimiento y por ejemplo si queremos luchear o movernos rápido nos va a venir súper bien esta ventaja. Yo es la que más recomiendo usar de todas maneras, os dejo un vídeo aquí en la parte de la derecha arriba donde lo explico súper bien. Pero si eres un jugador que te gusta jugar más táctico no tan agresivo, en este caso te recomiendo el chaleco antibalas. El chaleco antibalas es lo que no va a reducir, como hemos dicho ya, el 35% de daño de las explosiones. Como veis aquí siempre cuando nos tiren un bazooka o un especialista nos vamos a quedar con una rayita de vida. Por lo tanto nos permite resistir dos explosiones lo que nos permite matar al enemigo o huir. Pero ten en cuenta que por mucho chaleco antibalas, si te da el tiro directo tanto con el bazooka como un especialista, te mata. Ahora es el turno de las ventajas verdes. Carroñero nos va a permitir recoger munición de los enemigos. Con rastrador nos permiten ver las huellas de los enemigos por 4 segundos. Fantasma en la cual los UAV no nos detectarán. Sangrecía en la que somos inmune a helicópteros y demás nos matarán. Esta ventaja nos vuelve inmunes a UAVs y también a las minas trampa. Y por último yo diría la más importante que es dureza. Yo es la única que uso de la parte verde porque es la mejor sin duda. Dureza lo que hace es reducir el 60% de estremecimiento cuando disparan. Como veis ahí, aquí no tengo dureza y se me mueve un poco el arma cuando estoy disparando. Y ahora en este arma la hice de que es súper precisa y con dureza es que no se mueve para nada. Y ahora pasamos a hablar de las ventajas azules. Alerta nos permite detectar los enemigos a una distancia cercana. Línea dura que nos reduce los puntos para conseguir las rachas. Con expertos de munición tendremos más daño a los explosivos. También la máscara táctica que nos permite reducir el efecto que tienen las flash, los humus y demás. Ingeniero que nos sirve para detectar equipo enemigo. Y por último silencio mortal que garantiza que nuestros pasos no suenen. La primera ventaja que recomiendo en la parte de las ventajas azules es alerta. Y es que es una ventaja que como estáis viendo ahora mismo en el radar. No detecta la posición del enemigo cuando está cerca y nos indica por qué dirección más o menos va a aparecer. Es súper útil para todos los modos de juego. Además detecta a la gente que va con silencio mortal. Como estáis viendo aquí pues lo detecta a una gran distancia y también sobre todo a través de las paredes. Sin duda una de las mejores ventajas de la parte azul. Ya que nos permite saber dónde están los enemigos y así ganar más enfrentamientos. Es silencio mortal muy usada sobre todo en buscar destruir por los ranques profesionales ya que no nos detectan los pasos. Y ahora me voy a callar. Como veis el audio no está silenciado para nada y no se detecta el sonido que hacen los pasos del enemigo. Por lo tanto una ventaja muy útil. Llegamos a la conclusión por lo tanto de que en la ventaja roja yo recomiendo peso ligero o chaleco antibalas según juegue. En la parte de las ventajas verdes recomiendo dureza. Y en la parte azul silencio mortal o alerta. Espero que te sirva el vídeo nos vemos en el siguiente.